Los colores de voz eran muy específicos, cada quien tenía un color de voz y se acomodaban las voces entonces ya cuando salían en vivo porque no teníamos esta tecnología, hubiéramos tenido esta hormiga No, si hubiera tenido esta tecnología No existía, era difícil tener acceso a eso Demasiado Y aparte, nosotros éramos completamente empíricos era mucho corazón lo que estábamos haciendo Y escuchan las grabaciones, cuando me mandaron la de canto de andino ¿Cómo se llama el canto de antiguos? Me dice Lulú, no, pues que me recibí en mi correo que le mandó Lalo Ya que me lo pone en la computadora y que estaba yo así sentado Y que empiezo a escuchar y que... Y me daba pena con mis hijos porque ellos nunca me han visto llorar jamás O sea, no había tenido motivo para llorar Y empecé ¿Qué te hizo tu mordote en la garganta? Los mocos, por Dios, hijo Así los mocos, hijo Que me agache y me dije De repente uno cuando está joven es Anda en otro canal y no valoras Si en ese tiempo hubiéramos este... Nosotros lo hacíamos por mucho cariño y gusto a la música Pero no lo veíamos jamás por lana Que es lo que ahorita ya... O sea, conjugas eso, pero también que te entrebaron Y que tengas la tecnología Y que tengas instrumentos más... Como por ejemplo David, las guitarras Todo lo que tienes Dices, no manches, aquí no te limitas ¿Qué quieres grabar? Agárrate el 4, agárrate el pan, 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 pan Y en ese tiempo para conseguirte una quena Pues estaba más en chino Y sobre todo afinada, ¿no? O sea, tantas limitantes que teníamos en ese momento Que sin embargo se hizo muy a nuestra forma Muy a lo que tú quieras Pero a lo que voy es de que los grupos de fuera Nos reconocían, ¿verdad David? Pues sí, pero las voces Las voces estaban... Rompiando Ya ordenaditas y más limpiecitas Estábamos todo el tiempo ahí Y salía porque salían Aunque éramos el replicador De alguna forma Porque era el grupo a seguir, ¿no? Entonces ya ahora ya grandes Pues dices, bueno Yo no puedo hacer eso Porque tengo que considerar que no lo puedo hacer Pero sí tengo... Quiero hacer lo mío Entonces cuando haces lo tuyo Ya es muy a tu forma Más maduro Con esta tecnología Con sonidos un poco nuevos Con tu idea Y ya... Importante Tempo Sin perder tu clica, ¿no? La clica que uno lleva en el tiempo Eso es muy importante Yo conozco músicos muy buenos, David Pero corren O se quedan O se van Mejor tocan solos Porque no los pueden acompañar Si les ponen Una caja de ritmos Hacen pedazos a la caja de ritmos O la caja de ritmos Los hace pedazo a ellos Muy bien ¿Entiendes? Ese es un... Típico, ¿verdad? Sí Sí Típico No pueden con secuenciador No, no Les cuesta una bronca Estar siguiendo la clica Porque por ejemplo Ahorita el ladito Ensaya con un coro aquí Pero está antes ensayando Pues pone el teclado Pero es que no ven el fanpage Entonces necesitan nada más Un pinche güey Que se para decir Entonces Pa, 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 pa Pa, 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 pa Sí Y mira que es interesante Porque O sea, se vale Se vale Que también tengas un director De tempo nada más No de nota Únicamente que te esté marcando el tiempo Sí Y sigue, ¿no? Sí, sí, sí Así lo mejor empíricamente Yo soy director Pero es lo que uno hace Exacto Exacto Que entra en pareja David, por ejemplo En los grupos donde iba Esa era la virtud ¿Entiendes? Porque no podía estar tocando Y estar dirigiendo No Esto va a ser así Esto así Esto así Lo ordenas en el tiempo Aunque puedan melodías sencillas Y lo que tú quieras Pero todo que sonara Parejito ¿Entiendes? Yo ya no tocaba Así las entradas Esto y lo Y ahí estaba dirigiendo ¿Me entiendes? Por eso sí le creo Que cuando dejas un grupo Y no hay dirección Porque siempre tiene que haber Una dirección A Wilbur Lo que le está pasando A José Manuel No hay director Pero a poco No hay director Lo que pasa es que ahí Nos estamos enfrentando A que Al nivel musical Que tienen ellos Sí están También Pero Cada quien hace Lo que se le incha A su gana Entonces llega un momento Aunque es un licuado Aparte de ideas Nadie quiere ser director Porque casi siempre Le agarran otras tocadas A van con otros grupos También ¿Tú no eres director? Sí Pues era El chinguetas En ese momento ¿De dónde se sintió De su manera? Ya ahora El problema es que ya no Ya no se reúnen Pues por eso me fui Porque ya no había Ya no se reúnen Ni para ensayar ¿No? Ay Ya tiene mucho tiempo Que no se reúnen O sea que nada más ¿Sabes qué? Saca lo tuyo Saca lo tuyo Saca lo tuyo Y en el aire En la vaina Tocada No sacan ¿Qué tiene el equipo? Le dije Ah, sí le Le dije No, es que luego Acá lo dejan colgado Se van con otros grupos Y siempre Están sudando ¿Ves? Siempre Porque tú ya nomás Llevas tu parte De lo que Ya sacaste tu parte Y ya lo hacen Pero siempre Uy A ver en qué A ver en qué A ver en qué La van a regar A ver si le sale Bien las rolas ¿No? A veces medio Ahí güey No pasa con siete Y ya lo van Ya lo van puliendo Para la siguiente O sea Para la siguiente semana O a los dos Tres días Que nos tocan Que nos reunimos Otra vez ahí Mira pa pronto Lo que los une ahí Es las sombrillas Si las sombrillas Si las sombrillas Ya no existieran O sea El lugar donde Tocan siempre Si ya les quitan Esa chamba Ya cada quien Se deshace el grupo Para que me entiendan O sea Pero si Porque las sombrillas Ya lo agarraron De ensayo De ganar la feria Ya lo agarraron De todo De todo Además es un lugar Que por los años Tenemos como 17 años Teníamos como 17 años Tocando ahí Entonces no te puede Correr el dueño Y como es un lugar Que siempre se llena Entonces Ese güey Siempre te paga Y no te puede correr Porque si lo demandas Te va a dar un barote Aunque no estemos En nómina Entonces ahí El que se va El que se va Deja Como yo Yo le dije a Moy Moy ya me voy Este Dame 5 mil baros No crees Dame 5 mil baros No te estoy pidiendo Es mi retiro Ya me das Pero Si güey Que Dios te bendiga Gracias Ahí nos vemos Será mi retiro Para no hacerse La de tos Porque Moy No puede correr Mestizaje Y es un grupo Que tiene 2 días Antes 3 Y te paga 300 350 pesos Por evento Y la venta De discos Y el bote Y la fregada Ellos son Amos y señores Del lugar Amos y señores Si no está Mestizaje Hay bronca Entonces Pero no te puedes Quedar con eso Porque todos Todos agarran Es un verdadero Despapá Y tienes que estar Buscando Hablándole a un güey Para que parche Hagan paro Puros paros Puros paros Puros paros Puro güey Y algo así le pasa Y hablan Para que haga paro Si Les vaya a su bataco Entonces Para que crezcas Como los grupos Que nosotros conocemos Al menos hablando De folclore Por ejemplo Por ejemplo Ocho nueve horas Ocho nueve horas Como si entraras A la fábrica Checas Y te sales Y vuelves a checar Y a la hora Llegas Y como Pero en tu casa Ensayas Ya con partitura Y todo Donde es papayito Y la chingada Y si la cagas Es que eres un verdadero Teniente Pues si Pero entonces Tú si lo das por hecho Porque ese güey agarra Y te dice No nos vamos a Italia Y en la gira de Italia Son tantas giras Y sabes que De una vez te adelanto Tú cheques Ahí está Te doy 100 mil 250 mil Varos mexicanos Hablando de pesos mexicanos Y tú dices Sí papá No hay pedo Yo me ching Me lamento ¿Por qué me lamento? Hay varos Entonces Por eso es el gran mal De todos los grupos Mientras no haya economía No hay compromiso ¿Sí me entiendes? Pues no Si hay compromiso Digo si hay economía Hay compromiso ¿Y qué vamos a tocar? Este pidejo a las michoacanas Aunque tú quieras Yo me río Todo lo que quieras Hasta las campanas Hasta la más gacha Que me pongo Sí Ya no sabes Que sale por ahí No 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 Ahí Ahí dice No No La verdad que quieras Que te guste Es que no ¿Qué quieres? Chesco? ¿Eh? Sí 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 Yo me lo volví a agarrar Aquí la toca Aquí la toca Entonces Por eso es importante Las características De cada músico Son muy diferentes Pero Gracias Pero sí es muy importante Tener Directos Exacto El líder Es el líder Si no tienes Esa capacidad ¿Verdad? No Es difícil Es difícil Es difícil Muy difícil La onda es ser líder Y el líder Pues normalmente te voy a decir Que el líder se mete en todo y en nada Y es el que recibe los patines Los comentarios Todo se hace en el baño Encima del líder Muchas gracias Muchas gracias Empiezo a decir Que es el que se hace en el baño Que es el que se hace en el baño Muchas gracias Es el malo del apéndito O más bien Y es que como líder Estás buscando el trabajo Estás buscando Que todos ganes Que todos ganes Que todos ganes Que todos ganes Que te cambien por ahí Ahí está Con este eco O bueno Yo creo que Para la zampoña Si está bien Un poquito menos ¿Cuánto tienes ahí De arreglo? No, si tiene mucho Sí 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 Sí